Desde el Colegio Privado Mecenas, compartimos las principales alternativas de la Expo Robótica realizada recientemente. La primera exposición de robótica del NEA, organizada por el Colegio, era una de las sorpresas que teníamos para esta segunda parte del año y bueno, hoy es una realidad. Trabajaron muchísimo para este logro. Muchísimo. El profesor Eduardo López es nuestro encargado de toda esta muestra, él es el responsable y el que hizo trabajar a los chicos. ¿Qué hicieron los chicos? ¿Cómo se eligieron los temas? ¿Qué prepararon? Primero que nada, bueno, como dijo Teresa, este es el primer encuentro que se hace en la provincia de Corrientes y el trabajo que hicieron los chicos es básicamente sobre robótica educativa, tecnologías disruptivas que están impactando en la sociedad, ¿no es cierto? Y lo que se ve hoy es el resultado de un trabajo de todo el año. Hay temáticas diversas como realidad aumentada, realidad virtual, impresión 3D, el mundo gamer que está haciendo boom hoy en día el mundo de los videojuegos y todo lo que tiene que ver con tecnología. ¿Cómo recepcionaron los chicos la propuesta? Primero, bueno, estábamos con nuestras dudas, ¿no es cierto? En principio para organizarnos, para ver qué se presenta, qué se muestra. Y la verdad que hoy el resultado es un trabajo de equipo que lo hicieron ellos mismos, este es el resultado de ellos. El trabajo que hicieron día a día, clase a clase, con desafíos, con propuestas, a veces con cero ganas de hacer nada. Y bueno, este es el resultado de ellos. Pero igualmente es una generación que se mueve como pez en el agua en cuanto a robótica, a programación, a informática. Sí, la verdad que es increíble. Hay veces que no es necesario dictar contenido, sino ellos mismos son los que nos enseñan a nosotros. Porque para ellos es algo habitual, o sea, ya tienen el hábito de la tecnología incorporado y, como les digo, este es el resultado de ellos y hay mucho para que aprendan. El Colegio Privado Mecenas es anfitrión de esta jornada. ¿Quiénes más nos visitan? Hoy contamos con la presencia de gente del Chaco, de Resistencia, un taller recreativo. También contamos con un centro recreativo acá de la provincia, Escuela Técnica Beltrán, de Escuela de la UNE, también están del Gobierno, Escuelas del Futuro y un instituto del Chaco.